El 21 de noviembre hay otra vez elecciones y, por supuesto, el Centro Cárter va a observar. Él ya estuvo, el Centro Cárter, en seis elecciones entre el 98 y el 2013. Entonces ahora la socialista portuguesa Isabel Santos liderará la misión. Primero van a ir 11 expertos, después 62 expertos. Es una respetada parlamentaria y observadora electoral con mucha experiencia. Bien, este es un punto. El señor Borrell afirmó que para la oposición venezolana es una garantía que la Unión Europea observe las elecciones. Y esto, permítime que lo lea textualmente, porque el venezolano que crea que puede haber elecciones libres y transparentes, que escuche esto. Si la oposición decide ir, y eso es un camino que permite abrir una brecha y conseguir una mayor institucionalización de la oposición, ¿voy yo a decir que no mando una visión de observación electoral porque las elecciones son fraudulentas? Argumentó el también vicepresidente de la Comisión Europea. Pues vaya un ánimo que les doy para que se presenten si ya digo que son fraudulentas. Pero que, Jenny, perdona, la oposición dice es que vamos a este proceso electoral porque el Parlamento Europeo está avalándolo. Por eso mismo mi composición es esta. Venezuela rechaza la injerencia de Borrell. Son tan brutos, y me responsabilizo de decirle brutos, que no se dan cuenta que nadie los ayuda tanto como Borrell. No, lo que pasa es que, fíjate, vamos a poner todo el carácter de la izquierda en todas sus funciones. La izquierda carnívora, que es el gobierno, y la izquierda vegetariana, que es la oposición, y que viene a ser esta comunidad internacional. Para nadie es un secreto que Borrell es miembro del PSOE, del Partido Socialista Español. La diputada de esta, la eurodiputada de esta portuguesa, pertenece al bloque socialista progresista del Parlamento Europeo. Para nadie es un secreto que es la izquierda vegetariana al servicio de la izquierda carnívora. ¿Qué hace la izquierda carnívora para que la izquierda vegetariana tenga algún tipo de peso? Le dicen que no la quiere. Entonces, cuando el socialismo carnívoro ataca a la izquierda vegetariana, está legitimando la posición de la izquierda vegetariana y la hace ver como antagónica de ella. Y empieza el mismo Valls que se vive dentro de Venezuela, cuando le dice el Partido Socialista Unido al vicepresidente del Internacional Socialista, Jero Ramalú, tú eres la ultraderecha. Entonces, y hay gente tan pendeja que se cree el cuento. Lo mismo sucede con esto. Cuando tú tienes al elemento carnívoro, que es el gobierno atacando al elemento vegetariano, que viene a ser en este caso Borrell, lo que estás haciendo es que este elemento vegetariano de verdad viene a representar los intereses de Venezuela. Viene a ayudar en pro y en contra a este chico malo carnívoro, cuando simplemente son exactamente la misma porquería. Pero es que el venezolano de a pie tiene que pensar que si te están diciendo cómo va a ser una tiranía si hay elecciones, ¿cómo vas a ir a votar si ya te están diciendo lo que va a pasar? Mira, lo vienen haciendo desde el inicio, porque la irresponsabilidad del venezolano ahí ha sido quizá de colocar reflectores, ¿no? Bueno, desde el 2004, lo repito, lo afirmo, eso hay que ponerlo, no sé, con luz, no sé de qué manera que quede grabado la gente. Desde el 2004 está comprobado científica y académicamente que es inviable el proceso electoral en Venezuela. Simplemente inviable. Pero se han hecho casi 23 elecciones más después de esa. La gran mayoría de ellas avalada por distintas instituciones, desde el Centro Cáster al Parlamento Europeo. Todas y cada una fraudulentas. Entonces, el venezolano tiene su gran cuota de responsabilidad en su increíble comportamiento responsable en todos estos años. Que vayan, que exista todavía un grupo de venezolanos que crean semejante estupidez, simplemente es un porcentaje más de la gran cantidad de venezolanos que han creído en todos estos años en semejante estupidez. El venezolano tiene que ser un gran mea culpa y asumir su responsabilidad sobre eso, porque llegamos aquí gracias a eso, a esa increíble necesidad de mentirse, a esa increíble irresponsabilidad. Y que existan todavía venezolanos que crean en algún tipo de vida, en ese sentido, logren que encuentren todavía encanto, en ese canto de sirenas, en realidad no asombra. Asusta, pero no asombra. Asusta en el sentido porque se termina de comprender de manera clara que siempre hay un, deben certificar un biosusto, siempre hay un gran estrato de la sociedad, en cualquier sociedad del planeta, que siempre se negará a entender la verdad, siempre será parte más adúctil para que sea usada. Siempre se van a negar a entender lo evidente. Y cuando ese porcentaje es grande, por supuesto, uno se asusta. Lamentablemente en mi país todavía ese porcentaje lamentablemente es grande. Y entonces, pero no sorprende, ¿ok? No sorprende porque hemos visto cosas realmente aberrantes. Mi país salió en masa por un personaje tan ridículo como Manuel Rosales. Mi país ha aplaudido una cosa tan pusilánime como Capriles o con una caricatura como Eliado. La gente hoy por fin se está sorprendiendo de qué es Leopoldo López. Entonces, por favor, hay un artículo mío del 2005 donde describo al personaje porque él dijo que era un error llamar a Chávez asesino. Mi país estuvo 15 años más riendo de la gracia. Mira, Chávez fue un genocida. Y aquí esa gente se ocupó de lavar de la cara una y otra vez. Entonces, mi país tiene una inmensa cuota de responsabilidad. Por eso es que no sorprende que vaya a haber gente que crea todavía en esto. Asusta la cantidad, más no sorprende. Y cada venezolano que está recién despertando o que está despertando del 2014 para acá, tiene que ser un gran mega culpa sobre aquello y empezar a darle el mensaje correcto a los que todavía creen en semejante barbaridad que tanto daño le han hecho.